Estamos en la calle Las Heras, aquí ya es el momento más caliente, porque ya se está, estoy, se está notando el ambientazo que hay en esta parte de recorrido. Estamos en la mitad, ya están calientes. ¡Pasar, pasar, pasar, pasar! ¡Tírate, de la moto! 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 ¡El año pasado había Chutú! ¡Sí! ¡Eso está Chutú! ¡El año pasado había Chutú! ¡Encaudete impulso! ¡Hola, gente! ¿Cómo te llamas? ¡Caro! ¿Habéis visto las guapas que son las jauletanas? Pues vendí el año que vienen. ¿De dónde eres? Yo era de Quintana, pero me he venido aquí, me he mudado. Vale, pues... ¡Venir a las fiestas es lo mejor! ¿Ya las conocías o no? Sí, el año pasado fue la primera vez y esta la segunda. Pues a repetir, a repetir, a repetir. ¡Venir, porque lo recomiendo mucho! ¡Está súper guay! ¡Lo que os digo! ¡Aquí! ¡Mira! ¡Gente que ni conozco ni nada como estoy llena de firma y de todo! ¡Joder! ¡La quieren mucho los caudetanos! ¡Pues sí, sí! ¡Joder! ¡Vale, guapa! ¡A pasarlo bien! ¡Ya nos vamos a ver después! ¡Que sepas que he visto tus videos en YouTube! ¡Vale, pues muchas gracias! ¡Y voy a poner más! ¡Chau! ¡Muy bien! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Chau! ¡Ole! ¡Qué mona! ¡De la moto tírate! ¡Tírate de la moto! ¡De la moto tírate! ¡Eh! 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 Bueno, ya veis que el alcohol en esta parte ya de la mitad de recorrido. ¡Hola! ¡Chico! ¡Tengo que ir a por todas partes porque la gente viene por todas partes! ¡Hola! ¡Eh! ¿Qué tal? ¿Cómo estás pasando? ¡Marilotos! ¡Genial! ¡Las mejores fiestas en Caudete! ¿Eras de Caudete, no? ¡Soy de Caudete! Y todos los años aquí estás en la República, ¿no? ¡Lunca! ¡Lunca me la pierdo! ¿Veis? ¿Qué os pasa? Ahora vosotros también apuntaros a venir el año que viene. ¡Apuntaros! ¡Apuntaros! ¡Ay! ¡Chau! ¿Cuándo? ¡Caudete Impulso! En YouTube y en Facebook. ¿Pero lo va a subir? ¿Cuándo lo va a subir? ¡Ah! ¡Ah! Esta parte la voy a subir quizás semana que viene. Porque es que va subiéndola por partes. ¡Apoya para su canal, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora ya viene ya la farola! ¡Sí! ¡Mucho apoyo, eh! ¡Date like y suscribiros! ¡Sí, sí! ¡Ah, sí! ¡Muchas gracias! Porque a veces siempre lo olvido. Poner siempre un like. Y si os habéis visto, poner un like en cada de los vídeos. ¡Eco! Y compartirlo con amigos. ¡Suscribiros y darle like! ¡Si no, dale! ¡Si no, la magia caudetana irá por vosotros por la noche! ¡Ah, pero no te ven! ¡Así, así, así! ¡Suscribiros! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Saludos! ¡Vamos! 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 Un besito venizo En Aleman... ...ылacy! El año pasado vinieron... Estaba yo en otra calle... Inventuras Huarga que hicieron Esta en el otro canal Turismo está Turismo y fiestas en España os dejaré� matter aquí debajo, para que de esa manera nos parezca ver los de Reyes pasados de esa manera. De nuevo nos vemos que este año hay una retreta, y casi nos vemos una vez al año de la retreta y después por la calle Roma. ¡Viva los guerreros! ¡Eso! ¡Viva los guerreros! ¡Ahí, Viva los guerreros! ¡Viva los guerreros! ¡Viva la guerrera! ¡Ahí! ¡Viva los guerreros! ¡Viva los guerreros! ¡Viva los guerreros! Porque la gente ya se ha metido un montón de alcohol y van... Bueno, por eso, el año que viene, el año que viene, si podéis, viene el caudete en Albacete, está por la autovía que va desde el centro de Madrid hasta Alicante, A31 y ahora también otra, la A33, Valencia-Bursia, y pasar, pues, del 6 a la 00.30, venir a caudete porque no vas a dormir, después habrá más fiesta y el 6 es un momento importante. El caudete es bueno, que hay muchos sitios en España, el alcohol le encanta. ¡Eh! ¡Mirro los amigos! ¡Alcor, alcor, alcor! ¡Que ha venido mal! ¡Que ha venido! ¡Alcorretando! ¡Que de su lado no hay mal! ¡Vamos a ver con confianza! ¡Y a compartir con las amigas y los amigos! ¡Que de su lado no hay mal! 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 ¡A ver con confianza! ¡ ayrłą y mal, cálera!